Como dos gotas de agua, la hija mayor de Janey Rivera ha demostrado que es digna hija de la diva de la banda, pues está asombrando a usuarios de redes sociales por el gran parecido que tiene con su fallecida madre. Con el paso del tiempo, Chiquis se ha ganado su propio lugar dentro del medio del espectáculo, sin embargo, es inevitable recordar a Janey Rivera cada vez que los fanáticos de la familia Rivera ven sus impactantes fotografías. Parece que Chiquis Rivera no heredó solo el talento de su madre, sino también su gusto en la moda. Animal Print, brillos y prendas ajustadas son algunas de las cosas que tiene en común madre e hija a la hora de vestir y son los detalles que han dejado sorprendidos a sus fanáticos al lucir casi idénticas.